El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, va a realizar una visita oficial al Perú entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Será la primera visita de Almagro al Perú desde que asumió la presidencia Pedro Castillo en unas polarizadas elecciones, ya la recordamos, donde Keiko Fujimori denunció sin pruebas contundentes. Además, un fraude electoral exigió una auditoría a la OEA. A su turno, la misión de observación electoral de la OEA, la delegación internacional más numerosa que hizo un seguimiento a los comicios, determinó que no existían irregularidades ni graves ni ninguna en el proceso electoral, sino lo que podía acontecer en cualquier proceso de esta naturaleza. Vamos a tener la visita de Luis Almagro y acá se van a seguir peleando y van a seguir enfrentándose en el Congreso por ese mismo tema, por el tema de las denuncias con respecto a fraude en las elecciones. Recordemos que han puesto, que han creado una comisión justamente para esa bronca, ¿no?